hola amigos y hoy le voy a enseñar a hacer este desodorante natural que no tiene nada que envidiarle a los comerciales uno de los beneficios de los desodorantes naturales es que reduce el cáncer de mama no obstruye los poros de las axilas no mancha tu ropa y el aroma perdura por más tiempo los ingredientes que estoy utilizando son fáciles y los conseguimos en cualquier lugar estoy utilizando cera de abeja orgánica bicarbonato envases para echarlo el que tú prefieras aceite de coco aceites esenciales vitamina e y manteca de chía o chia butter ok antes de seguir con este vídeo recuerda suscribirte y darle a la campanita para que youtube informe cada vez que yo suba un vídeo ahora sí vamos a empezar vamos a mezclar todos los ingredientes en un envase de cristal excepto la vitamina e y el aceite esencial y lo vamos a llevar en baño de maría fuego medio bajo por unos cuantos minutos cuando tengamos esta consistencia ya líquida con todo bien integrado lo vamos a dejar aparte unos cuantos minutos para que enfríe luego le vamos a echar unas cotitas de vitamina e que es muy versátil vale la pena hacer la inversión porque te va a servir para todo lo que tenga que ver con piel rostro manos el cuidado en general y el aceite esencial de tu preferencia si es para un hombre puedes echar aceite esenciales más fuertes o el que tú prefieras ok vamos a mezclarlo un poquito y luego pues vamos a buscar el envase de nuestra preferencia y lo vamos a poner aquí y lo vamos a poner un poquito en la nevera o lo pueden dejar afuera si no hace mucho calor para que se enfríe cuando esté totalmente seco este es el resultado lo que me gusta es que tiene una consistencia muy agradable parecida a las de los desodorantes comerciales nada pastosa como podemos pensar por el aceite de coco y con una fragancia que va a durar mucho por los aceites esenciales pruébalo y me deja aquí en los comentarios qué tal te fue si te gustó no olvides suscribirte y compartir bye